Gracias por continuar con nosotros, pues bueno, son momentos de muchas decisiones para el gobierno del estado, para el congreso también, incluso para el poder judicial y por lo tanto para la sociedad guanajuatense, con iniciativas ciudadanas que no están teniendo eco, que no se están tomando como una representación ciudadana en el congreso y también esto se cruza con el sistema estatal anticorrupción, estos dos grandes temas los hemos tocado, los hemos abordado en oportunidades y yo les agradezco mucho que estén con nosotros, Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, muy amable Javier, al público y a ustedes también. Gracias Luis Alberto y Andrés Triviño, del Movimiento Ahora Guanajuato. Así es, muchas gracias. Andrés, gracias. Un saludo a su auditorio. Pues bueno, los hemos convocado y hemos estado mucho en contacto con ellos precisamente por estas condiciones que les comentaba. Y ayer escribíamos en Zona Franca, lo reportábamos con Carmen Pizano, el arranque del sistema estatal anticorrupción iniciaba prácticamente con el pie izquierdo. Un comité técnico que no tenía muy claro cuál era el presupuesto con el que iba a contar, quién les iba a pagar, por lo menos para operar, ya no digamos los salarios, para que operen únicamente como una entidad supervisora de este sistema. Y, como ya lo hemos estado informando, en la antesala ya de la votación de la terna del fiscal anticorrupción, una terna que contiene a dos subordinados actuales, del procurador Carlos Samarripa y a Demetrio Valadez, como un exfuncionario, ya viejo exfuncionario de la Procuraduría, que hoy funge prácticamente como el tercero en discordia. Y, pues bueno, el único elemento, el único ciudadano independiente que en este momento está en la terna. Se ve muy difícil el panorama, pero bueno, para tener un reporte actualizado de lo que está ocurriendo, tenemos en la línea nuestra compañera Carmen Pizano, que hoy tuvo un encuentro con el presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada del PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Gusto saludarte también a Andrés, el presidente del Observatorio Ciudadano. Pues mira, comentarte que hoy preguntábamos a Héctor Jaime Ramírez Barba sobre este limbo presupuestal que tiene el Comité de Participación Ciudadana para la Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Ayer sus integrantes, su presidenta, de manera concreta, decía que no sabía dónde iban a trabajar, o sea, en qué espacio lo iban a hacer, dónde estarían sus oficinas, con cuánto dinero contarían para poder hacer los trabajos, cuánto iban a ganar, o sea, no tenían certeza de nada. Y así es como iniciaba este Comité de Participación Ciudadana. Cuestionábamos, ah, y bueno, también recordar que se le preguntó al gobernador ayer, al gobernador Miguel Márquez Márquez, si ya había revisado cuánto se le iba a pagar a estos ciudadanos a través de honorarios por estar vigilando. La implementación del sistema estatal y la respuesta del gobernador fue que a él no le tocaba y que le tocaba al Poder Legislativo, que era una atribución únicamente de los diputados locales y que él no tenía nada que ver en este punto. Los diputados locales, ¿qué dicen? Pues que no, que esto viene en el presupuesto de egresos del Estado, incluso hoy hablando con Héctor Jaime Ramírez Barba, nos comentaba que para él no hay lagunas, no hay nada que pueda poner en riesgo la implementación del sistema estatal anticorrupción, simplemente que los tiempos se van dando, es cierto, no hay presupuesto todavía para este Comité de Participación Ciudadana, porque viene en el paquete fiscal presentado por el Ejecutivo para el 2018. Incluso lo revisábamos, Javier, y comentarte que a mí me llamó mucho la atención que la bolsa que se tiene viene etiquetada como Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por poco más de 7 millones de pesos. 7 millones. Pero lo que me llama la atención es que este apartado de Secretaría Ejecutiva, que es donde va a salir el dinero para pagarle a los ciudadanos, viene en el apartado de paraestatales, ni siquiera en el apartado de organismos autónomos como el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, no, viene en los paraestatales donde vienen otras áreas gubernamentales como el Instituto de Ecología, el Instituto de las Mujeres, la Procuraduría del Medio Ambiente. Es preocupante también que el gobernador diga que él no se va a hacer cargo del pago de los ciudadanos, porque eso le toca al legislativo, y el legislativo lo presenta y dice, aquí está, y el mismo Ejecutivo me lo presentó, él incluye esta bolsa de poco más de 7 millones de pesos, y pues prácticamente lo que nos dijo este Ejecutiva Ramírez Barba fue que no hay un limbo presupuestal, que ahí está, pero va a ser a partir del 2018. Y durante este mes, pues los cinco ciudadanos que forman el comité no van a percibir ningún sueldo, porque están en el proceso de instalación, de la conformación del comité coordinador, que es el que, el comité coordinador es el que va como a regir todo el sistema total anticorrupción, este comité coordinador, ya lo habíamos comentado, lo conforman parte de los ciudadanos que forman el comité de participación ciudadana, también servidores públicos como quien esté al frente de la Secretaría de la Transparencia de Rendición de Cuentas, de la Fiscalía Anticorrupción, y otro de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en fin, un representante del Poder Judicial, lo conforman este comité coordinador, además de cuatro controlores municipales, que estos también van a estar designados por el Congreso del Estado. Entonces, por lo pronto, en el presupuesto sí aparece una bolsa de siete millones de pesos, pero sería manejada directamente por el Ejecutivo Estatal, como una paraestatal más, ¿no? Como una dependencia. Exactamente. Sí. Tienes el audio de Héctor Jaime Ramírez Barba. Si te parece, lo escuchamos, Carmen. Así es. La comisión de selección, ciudadana, ¿en dónde se seleccionaban? Aquí. El BAC que se puso ayer para la protesta y todo, ¿desde dónde corrió? Yo creo que por el Ejecutivo, ¿no? Aquí. El portal, ¿dónde estuvo? Aquí. Y al final no importa en cuáles de los tres poderes, lo que te menciono siempre, o sea, son impuestos los guanajuatenses y estarán presentes para que ellos tengan todos los elementos para que el sistema funcione como está diseñado en la ley y ojalá que nos den los resultados, estamos esperando todos. ¿Estas lagunas no ponen en riesgo? No son lagunas, no hay ninguna laguna, no acepto que haya lagunas. Eso no te lo puedo aceptar. El hecho de que todavía no se tengan ni ellos, ellos se les cuestionaba, ¿dónde van a trabajar? ¿Dónde dicen? No sabemos. Bueno, forma parte de cuando se integra Ciudadanos al tema de visión pública, pues se está integrando y otra vez al pleno de la ley, ¿no? O sea, los mecanismos de ley permiten perfectamente, no hay ninguna laguna en eso. Ahí está, rechazaba que había lagunas legales, pues bueno, que ahí estaba a conocimiento y te decía también, Carmen, que ahí estaba la ley publicada desde el 24 de noviembre. Así es, la ley, el presupuesto de egresos del Estado que ha propuesto y que va a ser revisado la próxima semana aquí en el Palacio Legislativo y bueno, pues comentarte, Javier, que Jaime Ramírez Barba también nos mencionaba que él personalmente se va a reunir con los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana para explicarles cómo viene este tema presupuestal. Cómo viene este tema presupuestal y bueno, pues así que se despejen las dudas de cuánto van a recibir como percepción, cómo van a estar operando y de dónde va a salir el dinero para que puedan cumplir con sus funciones. Entonces, pues bueno, también valdría la pena que esta reunión la tenga con el gobernador, ¿no? Porque él ayer decía que no, que del Ejecutivo no salía un peso. Sí, porque tengo una reunión con ellos, pero también con el gobernador para aclararle cómo está la situación y qué fue lo que entregó su secretario de Finanzas. Efectivamente, efectivamente, Javier, pero bueno, esto es lo que se dio el día de hoy aquí en el Congreso en relación a este Comité de Participación Ciudadana, los presupuestos, los dineros y bueno, ya mañana se va a votar la terna para el fiscal anticorrupción. Te puedo adelantar que Buenajos tendrá un fiscal carnal, ¿de acuerdo? A los ánimos que vemos aquí en el Congreso del Estado, seguramente será Juan Iván Luna González el que llegue como fiscal. Esto no es información oficial, pero lo quiero adelantar como una percepción y ya mañana lo estaremos confirmando o bueno, cambiando de quién pudiera ser o si es Marco Antonio Medina. Demetrio Valadez, pocas posibilidades. Correcto. Bien, Carmen, pues te agradezco mucho el reporte. Gracias, Javier, hasta luego. Bueno, pues como ven, es un panorama muy desalentador después de un año de trabajo de un sistema estatal anticorrupción con un comité que, dicho sea paso ayer, se consignaba en la información de este comité la postura de la Presidenta y mencionaba que ella concedía finalmente el respeto completo al Congreso como entidad y ellos esperarían y estarían esperando la claridad. Luis Alberto Ramos, te veo con muchas ganas de opinar al respecto. Por ahí tiene unas láminas que mandé. Vamos a ver si ponemos, por favor. Es la de la que son la anticorrupción. Mira, tengo aquí el presupuesto de aprobado o cuando menos enviado para su aprobación y en el cual efectivamente viene donde vienen todos los institutos, todas las entidades de gobierno, algunas entidades de gobierno, las cuales entre todas ellas suban más de 20 mil 709 millones de pesos. Así es. Y el sistema estatal anticorrupción 7 millones 119. Me fui también igual aquí para ver lo que era, en este caso, los organismos autónomos, ¿qué es donde debe de estar? A ver, ponemos la otra por lo pronto. Sí, esta nomás era para mostrarle que ahí vienen los 7 millones 119. Ahí. Hay otra. La siguiente. Esa. Esa, Merita. Los organismos autónomos, ¿qué es donde debería de estar? Porque debe de estar ahí la Universidad de Guanajuato, Tribunal de Justicia Administrativa, Derechos Humanos, Estatal Electoral, el Estatal Electoral de Guanajuato y el Instituto de Acceso a la Información Pública. O sea, simplemente lo que realmente representa dentro de todo este organismo nada más es el punto 205 por ciento. Y si nos vamos a lo que pudiera ser el Poder Judicial, punto 426. Y si hablamos del Poder Legislativo, pues representa el 1.1. O sea, yo siento que es un desdén hacia lo que es el sistema estatal anticorrupción. Y de alguna manera eso no es lo correcto ni lo conveniente. Yo creo que era un sistema que si teníamos casi un año para hacerlo, debía haber hecho un andamiaje que le permitiera tener estructura, salarios, mobiliario, oficinas, gente que los tiene que ayudar. Y entonces el presupuesto debe ser mayor. Yo si hago un cálculo matemático y digo 100 mil pesos para 6 personas que van a ser el presidente y además 5 ciudadanos, vamos a hablar de 100 mil pesos cada uno. 100 mil pesos cada uno serían 600 mil al mes, por 12 serían 7 millones 200. Ya te acabaste el presupuesto. Así es, solamente en los salarios, que es preocupante que se acabe el presupuesto nada más en salarios. Porque de alguna manera ya no te da muy movilidad. Y bueno, si tú ves aquí también igual, aquí ves tú otro elemento que es en este caso la Procuraduría de Justicia. ¿Cómo se va a ver ante la Procuraduría de Justicia? Con un punto 33. Así es. O sea, se va a ver en anito un sistema estatal anticorrupción. No quiere decir que debe tener los 2.345. La Procuraduría debe tener la cantidad que requiera para poder tener un ejercicio sano de la justicia en Guanajuato. Pero realmente si vemos todas esas partes, es decir, hasta en el TIE más mínimo, lo minimizaste y lo pusiste en entredicho el monto y la cantidad que le estás otorgando. Así es. Ese es mi punto de vista. Es un primer termómetro. Pues es un termómetro que de alguna manera te puede decir cuánto va a funcionar y cómo va a funcionar. Salvo que sean esas personas que están de verdad con toda la entrega hacia la ciudadanía, que también igual lo hemos en cierta manera señalado de que ojalá hubiera quedado una parte empresarial y una parte ciudadana y tres académicos, porque son puros académicos. Y entonces ya queda acotada la parte ciudadana y la parte empresarial. Entonces no tiene un equilibrio que deba de ser adecuado para que pueda tener opinión diferente de algo que de alguna manera va a suceder. Porque le va a pasar al ciudadano y le va a pasar a la parte empresarial. Y la parte académica tendrá los elementos necesarios para decir qué debemos de construir, qué indicadores debemos de tener, cómo tenemos que estar dando la información, cómo tenemos que dar seguimiento, luego cómo serán los castigos, de quién me tengo que apoyar, quién tiene que ser. Y desde el inicio, que no se hizo con una transparencia debida en el sentido de abrir la parte y no dejarla tan acotada que nada más debían de ser. Gente que tuvieran 10 años de conocimiento en la parte de la Procuraduría, pues ya lo dejaron muy acotado. Y entonces pues nada más quedan tres, de los cuales dos son actualmente dependientes de la Procuraduría y un independiente que probablemente Salamanco ni siquiera vaya a figurar. Así es. Andrés, ¿qué decir? Te pareciera que el debate nacional en Guanajuato pasó de largo. Sí, como dices, creo que este es un termómetro de dos situaciones. Por un lado, que en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, como en muchas otras cosas más, decidieron hacerlo al vapor. Ni siquiera se está previendo ni haciendo un andamiaje sólido o real. Y por el otro lado, pues también es una muestra del interés que le han dado el propio Estado y el Congreso al tema. Las cifras que muestra Luis Alberto son muy claras de decir, no es una prioridad. No se busca que la Fiscalía sea robusta, tenga capacidades físicas y materiales. Digo, se está previendo, o se venía previendo desde hace un tiempo que fuera un fiscal carnal. Ahorita estamos hablando de una fiscalía carnal, ¿no? Una fiscalía que su presupuesto depende, a final de cuentas, del gobernador, que no tiene o que no entra en un supuesto de plena autonomía, de plena independencia, que ya no es solamente el poder político para coaccionar al fiscal, si fuera su momento, sino también a la Fiscalía y toda su estructura, ¿no? Partiendo de que la nómina y las demás capacidades van a depender directamente de una decisión de gobierno. Digo, y llama mucho la atención porque el hecho de que buena parte de ese presupuesto esté considerado únicamente para los salarios, habla de la dependencia que tendrían ellos, pues, puertas adentro, ¿no, Luis Alberto? Digo, el hecho de que se tenga que estar lidiando con, híjole, el salario, y luego van a ser salarios de honorarios, el hecho de que sean académicos, les implica, evidentemente, trabajo, les implica tiempo, dinero, esfuerzo, y el que estén con esa incertidumbre me parece a mí, yo lo digo a título personal, me parece un mecanismo inicialmente, pues, de subordinación. Digo, les están marcando el paso, este, con este, vamos, con este devaneo entre quién iba a pagarles, les están marcando el paso para que ellos personalmente se tengan que sentar con Héctor Jaime para decirles, a ver, ¿cómo va a estar el asunto presupuestal? ¿Cómo va a estar el asunto de los insumos para trabajar? A mí me parece que no es lo justo ni lo conveniente, yo creo que, digo, desde otro punto de vista, vería como perverso, ¿no? Sí. Tener que hacer que una cosa dependa de mí para que tú funciones, porque tú tienes que funcionar bajo las normas que yo te tengo que decir. Yo creo que el manejo de la palabra o el manejo de las cosas que cada uno tiene y sus pensamientos que tiene, tiene un gran aparato de publicidad y tiene un gran aparato de manejo, y entonces cualquier cosa ciudadana, pues, para, de alguna manera, algunas veces la pueden minimizar, pero pues los números no van a mentir, ahí están los números, después las consecuencias se van a dar y después cuando no funcione, pues, simplemente van a tener que buscar a ver quién es el culpable de que no haya funcionado, no más que la ciudadanía, aquí en este caso se lava las manos, ¿no? Así es. Yo te lo dije desde antes, y bueno, si funcionó o no funcionó, es porque lo dejaste mal estructurado. Y como todas las cosas quedan mal estructuradas, pues, no le puede ver uno el resultado debido. Ojalá, ojalá y que en el camino puedan enderezarlo. Ojalá y que de veras te empiecen a tomar una parte de rumbo. Ojalá y que no tienen interés en tener que tener una continuidad, pues, hay que hacer las cosas de continuidad, todo el mundo nos importa. Nosotros los ciudadanos no estamos tratando de tener un enfrentamiento con las autoridades, ¿no? Simplemente tenemos que coadyuvar a que tengamos para beneficio ciudadano un poder ejecutivo sano, un poder legislativo también igual sano y un poder judicial sano. Los tres, independientes, con su capacidad de trabajo, no de subordinación. Porque si es de subordinación, pues, entonces ya tampoco ya no funcionan las cosas, ¿no? Así es. Luis Alberto, se habla de algo que es tu meromole, Andrés. Yo creo que manejas muy bien el termómetro ciudadano. Bueno, el papel que le queda todavía a los ciudadanos deberá ser ese, el de estar siguiendo, el de estar revisando ante instituciones que, como en este caso, nacen muy adelgazadas o todavía con ciertos mecanismos de cooptación. Pues, ciudadanos son los que tienen ese papel y ahí estamos, pues, todos. Claro. Sí, sí. Como dices, como planteas, creo que el sistema de pesos y contrapesos está muy oxidado. En teoría, el Congreso debería ser un contrapeso y estamos viendo cómo está jugando, cómo le está haciendo la chamba al Ejecutivo. Yo creo que la preocupación de tener una fiscalía carnal o un fiscal carnal no es menor. Creo que sí están preocupados y es lo que están dejando ver en la manera en la que están operando las cosas. Pero para nosotros como ciudadanía no nos parece, pues, como dicen, ni justo ni adecuado que vayamos a heredar una fiscalía o que nazca, lo que hace unos años veíamos muy positivo como lo que fue la reforma, veamos hoy en su implementación, como siempre pasa en este país, que se termina haciendo con los pies y no rindiendo los frutos que debería. Sí, evidentemente creo que el tono de la exigencia tiene que subir. El tono de poner atención en estas agendas tiene que ser mayor. Muchas veces por omisión los propios ciudadanos caemos en permitir que a final de cuentas esté la triquiñuela hecha y al final de cuentas el problema ya está heredado. Entonces creo que sí son estos momentos claves en los que la ciudadanía tiene que poner atención, tiene que presionar y tiene que cobrar factura. Ok. Dentro de todo, yo creo que el día de hoy, el día de hoy me parece que hay una buena señal, en el sentido de que, ya pasando a otro tema, varias organizaciones empresariales, ciudadanas, activistas, interesados finalmente en la cosa pública, hoy confluyeron en una rueda de prensa en la que estuvieron ustedes dos, porque hubo otra circunstancia, aparte del sistema central anticorrupción, que es prácticamente el portazo que le dieron a todo este conglomerado de organizaciones, de activistas, de organismos independientes, que firmaron la propuesta de Sin Voto No Hay Dinero. Este año se tomó un cariz todavía más emergente por el asunto del terremoto en la Ciudad de México, a nivel nacional, pero a nivel local también se empujó a esta causa, y la respuesta, pues, yo también te voy a decir, Luis Alberto, lo habíamos platicado, la esperábamos también, este portazo de una clase política que todavía no termina de entender la naturaleza de esa iniciativa, como muchas otras, y hoy, pues, marcaron yo creo que una pauta. Creo que es una buena señal, porque esta movilización ciudadana de la que mencionaban, hoy creo que es un síntoma de que está existiendo, y que además está confluyendo en una agenda. Luis Alberto, pues, Sin Voto No Hay Dinero, la respuesta que te dieron los legisladores. Bueno, yo empezaré un poquito antes, con la falta de respeto a una organización. Cualquiera de nosotros, unas que están en una actividad política, otras que estamos en una actividad social, ciudadana, otras que están como una parte empresarial, pues nos juntamos y dijimos, tampoco no es posible que en un momento dado se le dé un portazo a una organización para pedirle un documento que a todas luces es inoperante y sobre todo ni siquiera justo ni legal, ¿no? Me permití traerme, yo creo que ahí está otra parte. ¿Oportuno? Oportuno, mira, me traje mi constitución política. Ahí está. La petición política de 1917 escrita con letra manuense y el artículo octavo, pues lo dice muy claro, aquí está desde 1917 el artículo octavo de lo que es la petición, el derecho de petición. El derecho de petición, si quieres, tú tienes dos renglones muy sencillos que dicen a la letra, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de la petición siempre que ésta se formule por escrito, así lo hicimos todas las organizaciones, de manera pacífica, respetuosa. Pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República y a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haga dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve términos al peticionario. Así es. En la parte que mandé por ahí vienen otras cosas que donde ya vienen ahora gacetas y todo lo demás que quieren ver el tiempo porque si tú ves aquí no te marca el tiempo. Digo, tiene un cierto tono acorde a la época, evidentemente con mucha... Sin embargo, yo no sé si tengan la presentación, ahí veo... El otro documento, por favor. En este caso, el día 25 de septiembre con tal de cumplir con la obligación que te dice por escrito y firmado, firmé las 36 cartas con... va con su fotografía de cada diputado para que no se vayan a equivocar cuando se las vayan a llevar. Y se las entregaron, se las dirigí a Cristian Cruz secretario general secretario general y le digo de favor que el artículo octavo me permite hacer el derecho de petición. Tan sencillo que tú puedes decir mira, ni me interesa ni estoy de acuerdo con ello ya. Sin embargo, agradezco mucho a la presidenta actual de la Cámara, sí, 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 a la licenciada Paniagua. Elvira Paniagua. Elvira Paniagua. Ella sí hace la contestación y la formula inclusive en términos de decir entiendo la problemática de la sociedad, entiendo las partes. Este tipo de organizaciones y ustedes como ciudadanos nos ayudan a tener que refrescar la mente lo que tenemos que hacer. Prácticamente más, más menos, ahí está la información. Con esto quiero decirte que de alguna manera esto que estoy hablando es mucho antes de lo que le contestan a Jaime Gallardo de esta parte donde le están pidiendo ahora el acta constitutiva de la sociedad o de la asociación y que tenga que estar también igual registrada. Tengo la contestación que nunca la hizo, por supuesto, Juan Antonio Méndez de cuando se le mandó la información, nunca la contestó. De los 36 diputados al observatorio le contestaron 8 en muy buenos términos, en términos puntuales, en términos de algunas veces de decir es que tenemos este problema si entramos al problema del crimen organizado, si tenemos el problema de que haya desviación por otros lados de cargadas para darnos presupuesto, sus justificaciones, bueno, tú los entiendes. Lo que nosotros queríamos era ver el termómetro de qué era lo que pensaba. Así es. Bueno, pues con esos 8 cuando menos tengo la claridad de decir hay gente que tiene interés en que las cosas cambien. Por lo menos esa semilla, el interés de escuchar. Bueno, el interés de escuchar, de contestar y de tener la decencia de mandarte una contestación a un derecho que tengo como ciudadano, ya no como organización. Claro, lo hice como organización, pero las organizaciones, los ciudadanos tenemos el derecho a hacerlo. O sea, no tengo por qué presentarme con mi acta de nacimiento que soy mexicano porque ahora también tenemos un problema con los negros que ahora los afro-mexicanos no son mexicanos. Entonces, pues no le pueden pedir eso a Jaime cuando sabemos de antemano que es presidente de todos los organismos. Así es. Entonces, consideramos los grupos que encabezamos los de sin voto no hay dinero, pues estar presentes para decir ¿por qué? ¿Por qué me rechazas o por qué rechazas a un compañero? Jaime tenía todo el apoyo de todos nosotros. Nos dijo muy puntualmente, voy a poner los logos de todos ustedes, tienen inconveniente ninguno, tú dirige la carta como consideras conveniente. Si tú estás pendiente de eso, adelante. La red también se lo dijo, el colectivo también igual, Canasintra también lo dijo, Consejo Coordinador Empresarial lo dijo, ninguno dijimos que no lo hiciera, no lo hizo por su capericho, lo hizo a nombre de todos. Así es. Bueno, pues ahí está más o menos la información que nos enviaste. Está marcado muy bien los artículos. Le quité muchas cosas, pero van ahí todo lo que debe de ser y si ves ahí vienen unas cartas más abajo. Así es, más adelante en el documento. mientras las vemos, Andrés, pues se hizo un esfuerzo finalmente, como si yo lo que fue un esfuerzo muy loable, el de poder aterrizar una iniciativa que inició en Jalisco con Pedro Kumamoto, un joven que ahora busca el Senado, que ha ido creciendo y que incluso ayer lo hablábamos con una lista independiente que lleva algunas asesorías con candidatos independientes. Él evidentemente lo ha visto de lejos, pero él ha reconocido que sin un gran aparato esta iniciativa de Pedro Kumamoto, vamos, la presencia misma de Pedro Kumamoto en el Congreso de Jalisco ya de por sí significaba un gran logro por el trabajo que realizó de movilización ciudadana, de conciencia de las causas, aterrizó muy bien esta iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero donde se aceptó, finalmente donde se dio entrada, se discutió, se analizó, pero uno de los grandes logros fue meterla en la agenda pública y yo creo que uno de los esfuerzos que se hicieron en Guanajuato fue insertar esta causa en la agenda pública y yo creo que no sé qué saldo tengas al momento, me parece que el primer logro es haber logrado que construyeran todas estas organizaciones. Así es, creo que y lo comentábamos hoy en la mañana, el trabajo en red que se está haciendo con organismos empresariales, con organismos de la sociedad civil por una agenda o por un tema concreto como es la reducción del financiamiento de los partidos políticos es un gran avance por parte de la ciudadanía, ¿no? Es decir, viéndolo en este caso concreto, la ciudadanía hemos hecho nuestra chamba, nos organizamos, nos reunimos, lo dialogamos, lo discutimos, coincidimos en una agenda, hicimos los procesos formales para llevarlo al Congreso, presentamos la iniciativa, enviamos los inscritos, de nuestra parte hemos hecho todo lo habido por haber en el plano legal para que esto suceda, ¿no? Y, ¿con qué nos topamos? con que el Congreso o los diputados no tienen, o deliberadamente decidieron no escuchar, lo presentamos el 25 de septiembre que es el día que arrancó el periodo de sesiones, es decir, tenemos un periodo de sesiones nuevo para que este tema se inserte en la agenda, hicimos la presión mediática necesaria, nos articulamos varias organizaciones con peso específico y van 80 días en los que no tenemos respuesta, han habido actuaciones a través de cabilderos pidiendo audiencia, tuvimos en un primer momento una reunión con el presidente de la comisión en la que se comprometió a decir, bueno, nos hizo dos compromisos que se iba a discutir en este periodo de sesiones y que él nos iba a ayudar a tener una mesa de trabajo con la comisión. Evidentemente, ninguno de esos dos compromisos se cumplieron y es por eso que Jaime lleva una quinta, sexta comunicación a decir, oye, o sea, no es cosa menor, presentamos una iniciativa, dos diputados la tomaron y la presentaron formalmente, es una iniciativa formal que está en tu comisión en la que tenemos un particular y tres y en la que vemos una serie de cabilderos interesados en la que somos una red de organizaciones, ¿por qué no nos haces caso? Y la respuesta es, ¿podrías enviarme un documento notariado donde certifiques que tienes el título que ostentas tener? O sea, ya ni siquiera una copia simple, una copia certificada que le genera al ciudadano un costo, es decir, nos están poniendo una carga tributaria para poder acceder a dialogar con nuestros diputados. Es un absurdo grandísimo, o sea, creo que como mencionaba no es cosa menor, creo que la respuesta que puede darnos risa es sumamente grave el decir, pues, ¿qué está pasando en el Congreso? No está conectando con la ciudadanía, ¿no? Planteabas muy bien el caso de Pedro Kumamoto, cómo él está trabajando en Jalisco, la movilización que ha tenido, pero el contexto político allá es distinto. Hay una Cámara de Diputados que no hay una bancada mayoritaria en la que el PRI y el Movimiento Ciudadano están obligados a negociar, en la que hay un candidato independiente que puede marcar agenda y que en ese marcaje de agenda pues está obligado a una negociación. Nadie tiene la capacidad de tener una planadora y pasar o no pasar. A diferencia de acá donde hay 19 diputados de un mismo partido que en todas sus votaciones votan en bloque, votan en el mismo sentido. Entonces, hace la labor legislativa muchísimo más compleja. O sea, muchas veces o hemos tenido oportunidad de dialogar con algunos diputados de oposición que ellos mismos se saben vencidos en esta u otras agendas que dicen es que ni siquiera tiene caso porque al PAN no le interesa. Entonces, al final de cuentas pareciera que tendríamos que negociar con un partido más que negociar con legisladores. No creo que tengamos legisladores dispuestos a votar o a diferir su voto o a votar en manera distinta o a dialogar con los ciudadanos. Nota el pie tampoco negociar con un partido porque para como están las cosas ahorita en Acción Nación pues ni siquiera hay garantía de que se refleje de esa manera. Y se sabe con quién va. Bueno, yo creo, finalmente, digo, entre tanta penumbra quisiera ver el vaso medio lleno. Me da a mí particularmente gusto desde que ejerzo el periodismo desde 2007, 2008 más o menos, desde que se mis pininos. Es la primera vez que veo tantas organizaciones juntas por una causa y una causa de este calado. Y bueno, estamos hablando del Parlamento Ciudadano del Estado de Guanajuato, el Consejo Coordinador Empresarial de León, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, el Observatorio Ciudadano de León, por supuesto, aquí Luis Alberto, Propuesta Cívica, ahora, con Andrés aquí presente, la Red Nacional de Alianzas Sin Voto No Hay Dinero, que es, digamos, el cobijo de toda esta causa a nivel nacional. Y el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, donde ya me lo mencionaban, está Jaime Gallardo. Reconocer el trabajo de Jaime yo creo que es importante. Este es el representante quien ha tomado finalmente la bandera. Es finalmente yo creo que el que más aglomera representación ciudadana en cuanto a este sector de profesionistas. Y yo creo que es para todos ellos y para los que se nos está escapando en este momento todos los firmantes de esa petición, nuestro reconocimiento y yo de manera personal pues mi agradecimiento por llevar al Congreso esta primera causa. Ojalá esto no termine aquí. Yo creo que es una labor importantísima la que se hizo porque esto me parece inusitado. Desde hace mucho tiempo no se veía una movilización que cumpliera con esos requisitos que estaban ahí, Luis Alberto, que es de presentar una propuesta por escrito seria, respetuosa, de manera pacífica y en la ventanilla en la que tenía que ser el Congreso del Estado. Desafortunadamente la respuesta no fue muy halagüeña pero creo que la ausencia de ese nivel político, de ese nivel de debate creo que se quedó muy bien planteada de aquel lado. De este lado los ciudadanos hicieron su parte. Bueno, y la seguimos haciendo, mira, hoy en la tarde tengo junta de consejo en el observatorio. Venimos trabajando muchos temas, algunos temas no somos agresivos sino simplemente los negociamos, los platicamos con el alcalde, algunas cosas con el gobernador en ocasiones y vamos con una parte pero seria, formal, objetiva, porque nuestro objetivo no es ni siquiera buscar un puesto público, buscar un trabajo, ser un proveedor del gobierno, ninguna de esas cosas realmente es tener el sentido ciudadano que nos han inculcado muchos de todos ustedes como miembros de comunicación, muchos amigos como los nuevos jóvenes que están aquí que los admiramos porque tienen ese empuje y esa fuerza y estamos haciendo una aplicación, yo creo que la terminamos en dos meses cuando mucho, un mes y medio y si me pongo con mi gente a trabajar la vamos a terminar y va a ser para ser ciudadanía, ciudadanía objetiva, ciudadanía clara donde ellos deben de conocer lo que realmente sus diputados que quieren reelegirse no han cumplido, donde de alguna manera hay obras o cosas que no se han hecho y que están ahí pendientes, donde hay situaciones que no le abonan a la seguridad o donde hay situaciones donde no les abona a la pobreza, a la transformación social, a esa parte de esperanza que tienen tanta gente, esa aplicación la haremos de conocimiento de ustedes y de toda la sociedad porque de alguna manera el objetivo es que día a día seamos ciudadanos más comprometidos para ayudar a nuestro gobierno pero también para que sepan que estamos de la mano caminando. Así es. Y Andrés, el trabajo de ahora se va a encaminar a las candidaturas independientes que yo creo que más allá de si cumplen o no con el trámite administrativo, la sola figura del candidato independiente y los que empuja el movimiento de ahora pues tendrán también esa labor, ¿no? Digo, dentro de esa campaña, de esa solicitud de las firmas y el trabajo electoral que se pueda hacer, pues yo creo que el mensaje es muy similar. Claro, sí, de hecho el objetivo real de la iniciativa ahora es el mismo, ¿no? Construcción de ciudadanía y impulsar una agenda concreta en cómo dar paso al combate a la corrupción y otro tipo de temas. Evidentemente en este momento vemos una ventana de oportunidad en las candidaturas independientes de Minas al Proceso Electoral 2018 como una herramienta para la construcción de ciudadanía pero el objetivo de fondo es ese, cómo politizamos a los ciudadanos, cómo les explicamos que ellos también pueden ser actores dentro de la cosa pública, ¿no? Que esto que es política y que suena aburrido y que a veces es ajeno y es lejano tiene gran impacto en sus vidas y es por eso que deberíamos de poner atención en estos momentos precisos como lo platicábamos hace ratito. Perfecto, pues bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí la verdad y les agradezco mucho el trabajo que han hecho durante todo este 2017 vamos a seguir en contacto todavía la agenda pública nos va a dar para otros 15 días más en este diciembre por lo menos después ya una etapa ahí de quizás un poco de descanso un poco de recobrar fuerzas retomar bríos y enfrentar el 2018 Bueno, nomás quería terminar porque se vino a la mente nomás discúlpame que me disculpe el público que no vaya a sonar a soberbia estoy entrando ahorita a un diplomado en España de community manager y entonces me rechazaron me rechazaron porque tenía 70 años de edad porque además están los 65 lo que ellos no sabían es que yo desde los 16 años a los 17 años ya era subdirector del centro de cómputo del gobierno del estado de Guanajuato todo lo aprendí de forma autodidacta entonces cuando la gente piensa que no va a llevar uno a cabo estos proyectos si los van a llevar acá pues los traigo ya en la sangre así es que nomás quería aclararlo porque me da risa luego claro muchas gracias no bueno yo creo que el conocimiento no debe de tener esas limitantes yo creo que va a ser un poco por el aforo no tanto por pues sí que menosprecian algo bueno les agradezco mucho al contrario gracias al público gracias por su comprensión y sobre todo que sepan ustedes que los ciudadanos si estamos pendientes de ustedes sí por supuesto aquí hay dos ejemplos claros de eso pues bueno les agradezco mucho ya son las 2.59 ya las 3 de la tarde hora de comer vámonos ya hace hambre nos vamos con este último reporte de Carmen Pizano sobre el asunto del comité técnico de participación ciudadana del sistema de la anticorrupción ya hicimos el análisis hicimos este trabajo mañana ya emisión de jueves esperemos que estárnoslo Cuellar si no estaré yo aquí con ustedes nuevamente para tener ya el reporte completo de la sesión del congreso una sesión que se antoja este álgida por lo que se va a aprobar estaremos informándole minuto a minuto a través de la página de internet y ya en la en la emisión de la revista de la una estaremos dando el reporte